Cinco, cuatro, tres, dos, uno, se aproximan y menidos, entiende el objetivo A. Iniciar operaciones de combate. Siento. Despejando el área. Siento. El Cachillo. El Cachillo. El Cachillo. El Cachillo. No. Expandas sobre tus acciones. ¡Aaah! ¡Saludos! Sonia, que era una mariposa. 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 ¡Nihaa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!